Norma Piero, acá en estudio. De verdad, es un placer tenerla, diputada. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, es un placer. A mí es un placer. Buen día. Buen día, diputada. Ayer se entregaron las credenciales. Una jornada importante para la democracia porque se reconoce a las autoridades que eligió el pueblo boliviano. Sí, una jornada bastante importante en la que tuvimos que esperar más de una hora de espera, después otra hora de espera de informe en el que prácticamente dicen que no se debería aceptar un programa de gobierno de cualquier partido si antes no es aprobado, consensuado y conocido ampliamente por los electores, por los militantes de un determinado partido político o agrupación ciudadana. Ojalá hubieran los tiempos suficientes como para poder hacer eso, que no me parece una mala sugerencia, pero lo que no se ha hecho en el Tribunal Supremo Electoral es justamente una ley de partidos políticos y organizaciones ciudadanas. Para estas elecciones subnacionales nos imponen un proyecto de ley de un artículo y una disposición transitoria en la que aparecen los ciudadanos de primera y de segunda para cuando vaya a hacerse el cómputo. Para unos el cómputo es por simple mayoría y para los de la capital o de la ciudad el cómputo viene a ser de manera proporcional aplicando el sistema de HONT. Entonces aparece una categoría que ya fue rebasada, por ejemplo, indígena originario campesino que ya está garantizado desde el artículo 1, el 7, el 30 de la Constitución y para esta etapa electoral desglosan indígena originario y aparte campesinos. No sé si la gente no ha visto todavía o no conoce el contenido de esta ley transitoria para estas elecciones subnacionales en las que va a ser decantado y peor lo que se está haciendo en favor del movimiento socialista. Diputada, ayer hubo un incidente que ha generado muchísimas reacciones. En el momento que usted evita darle la mano al presidente, al vicepresidente Álvaro García Linera en esta entrega de credenciales. ¿Por qué? Bueno, es un acto para mí de sinceridad, más allá de que la gente lo pueda ver como de mala educación o una actitud irreverente. Creo que como persona me he caracterizado por ser, y además ellos mismos me han etiquetado como opositora. Yo no puedo ir a darle la mano a una persona que considero que está destruyendo a la oposición, está enterrando la incipiente democracia que tenemos, ha sido capaz de sembrar delitos, en el caso porvenir, en el caso terrorismo, en Cochabamba, por ejemplo, cómo se sentirá la mamá de Cristian Urresti Ferrell, que hasta el día de hoy no encuentra un responsable de semejante asesinato en la persona de su hijo, y todo bajo el lema de garantizar la estabilidad política del primer mandatario. Un primer mandatario que no ha aprendido lo que es un solo inciso de sus atribuciones que tiene el 172 de la Constitución, que dice cumplir la Constitución y las leyes y mandarlas a hacer cumplir. Él tiene que ser un ejemplo de cumplimiento de la Constitución, pero sin embargo, vulnera el artículo 168, se impone por tercera vez consecutiva, vulnera la disposición transitoria primera, parágrafo segundo, la Constitución vigente, y el artículo 25 de la ley 4021, que ha sido abrogada, pero sobre todo su propia palabra cuando se aprobó el tema de la Asamblea Constituyente. Entonces, alguien tiene que decirle al presidente que las cosas que hace no están bien hechas y que no todo es ok. El darle la mano significa una concertación. Y yo he querido demostrar, si vale el término y con ese gesto de rebeldía, simplemente que no estoy de acuerdo con las cosas que hace el presidente de los bolivianos. Usted dijo algo muy importante, dijo el presidente es el ejemplo, debería ser el ejemplo. Usted como diputada electa también debería ser el ejemplo. Pablo, ¿usted cree que ese debería ser el comportamiento de las personas? Si yo no estoy de acuerdo con Juan Carlos, entonces no lo saludo. Yo creo que es parte de la democracia, el pensar distinto. Y ayer no hubo esa tolerancia de su parte con el presidente O. Morales, y lo cortés no quita lo valiente, y lo repitieron n veces en las redes sociales, que usted siempre es muy activa y seguramente lo ha leído. Sí, pero no se trata de un acto de valentía, se trata de un acto de sinceridad abierta. Pueden tomarlo, como digo, como lo que quieran. No se trata que lo cortés no quita lo valiente. Lo valiente queda atrás, porque creo que la valentía la he demostrado, sacando fortalezas de mis propias flaquezas todos estos tiempos. Esta legislatura pasada que ha sido la que ha sufrido mayor persecución política, sañuda. Entonces, creo que además estoy marcando una línea para demostrar a la población a la que me he elegido que no voy a transigir jamás con el opositor, con el opresor o quien dictatorialmente se ha impuesto por tercera vez consecutiva y que pretenda además abrir la Constitución para perpetuarse en el poder. Esa angurria de poder es algo que la gente no quiere ver más allá, que el origen de todos los genocidios justamente está en las dictaduras. Y lo que se quiere evitar es eso, porque si hay un monopartidismo en el país, sea título de garantizar estabilidad política del presidente, vamos a hacer lo que sea, deshacernos de la oposición, creo que más bien ahí lo que se está haciendo es enterrar la incipiente democracia que queda en el país. Diputado, ¿usted no se arrepiente entonces de no haberle dado la mano al presidente? No, en absoluto, y si tuviese oportunidad de volverlo a hacer, lo diría, porque yo he sido una persona que siempre ha sido consecuente con sus principios, con su moral y con su ética. Y fíjense ustedes que tras que yo hice eso, apareció un senador de la ciudad de Oruro, suplente, el segundo, no sé el nombre, no lo recuerdo, pero que amenazó públicamente, ¿no?, utilizar con balas o sin balas vamos a defender el proceso de cambio, una amenaza directa que no ha pasado, ni siquiera no ha sido tomada en cuenta, pero mi actitud de no darle la mano o dejarle con las manos así, es un acto de protesta, si vale el término, y de tratar de hacer ver que la población, no todos estamos de acuerdo con las cosas que dicen, no todos estamos cooptados, aunque hay medios de comunicación, existe una gran cantidad de apoyo que él pueda tener, no todos compartimos con su forma de hacer la administración de la cosa pública en el país. El hecho de no compartir, diputada, ¿no cree que no le dé el derecho a usted para faltarle al respeto al presidente? Porque eso fue una falta de respeto, y no solo al presidente, a cualquier persona. Yo me pongo a pensar en que venga cualquier persona acá al estudio, y yo no esté de acuerdo con su pensamiento, y no lo salude. Yo no estoy hablando del presidente y la diputada, sino del respeto mutuo de personas. Ayer, eso es lo que se criticó, más allá de lo que sea, la falta de respeto a la autoridad también, porque fue elegido por el pueblo boliviano, por cuánto de porcentaje habrá habido fraude, no habrá habido como lo ha dicho la oposición, pero es el presidente de los bolivianos. Sí, pero no es mi presidente, para mí no es mi presidente, y si vale el término puede ser un acto de rebeldía, porque quien se impone violando la constitución que él misma la ha mandado a aprobar y a modificar, primero con la asamblea constituyente y después con los parlamentos que había en esa época, y quien no cumple su propia palabra no merece para mí el reconocimiento. Y por lo menos yo, en esa mi actitud, prefiero ser maleducada a ser hipócrita. Nunca voy a conectar con un acto totalmente reñido, no solo con la moral, con la ética, sino que trasciende las líneas de lo que es lo doloso, lo ilícito. Usted es diputada, es el ejemplo para la gente que votó por usted, y lo que acaba de decir es, podría ser muy peligroso. O sea, no es mi presidente. Entonces la gente que votó por mí, tampoco tiene que respetarlo. O sea, es el presidente de los bolivianos, de todos los bolivianos, aquí y en China lo reconocen así, nos guste o no nos guste. Entonces tenemos la obligación como bolivianos de respetar a la autoridad, como tenemos la obligación de cualquier persona que es el movimiento del socialismo, respetarla a usted, porque usted es diputada nacional, no es un ciudadano común y corriente, fue elegido por un grupo de personas, y tiene y merece respetarlo. Es una elección forzada, a eso voy, al tema de la legalidad y la legitimidad. Él puede haber participado utilizando bienes, todo el mundo sabe lo que ha pasado, bienes, recursos del Estado, hasta los recursos humanos, que han tenido que verse forzadamente obligados a votar por él para conservar sus fuentes de trabajo, en una eterna malversación de recursos y recursos del pueblo boliviano. Entonces, si alguien no es capaz de decir, yo no los reconozco como tal, ¿por qué ha violado la Constitución? Y es el artículo 168, claramente, donde él no se podía imponer por tercera vez. Y su pretensión ahora, y seguramente dentro de poco vamos a ver cuál es su pretensión, en ahora cogobernar con los clases medieros neoliberales, como el mismo insulta, creo yo de que se van a dar cuenta de que lo que estoy haciendo, lo que he hecho, una aparente falta de respeto, porque prefiero pecar de irrespetuosa a pecar de una persona hipócrita que le va a ir a dar la mano a una autoridad para simplemente satisfacer el ego de todas las demás personas. No va con mi persona, jamás voy a hacer una actitud totalmente hipócrita de decir, bien, señor presidente, todo está bien, aquí borrón y conta nueva. No es así. Creo yo que más bien eso me ha servido no solamente ya de represalias, porque a la salida me han empezado a jalar de los pelos, empujar, escupir con coca a las personas que estaban afuera. Y yo también soy, como usted dice, electa, y a mí nadie me respetó ni siquiera por mi condición de mujer, y estaba sola, porque salí sola en plena lluvia, ni siquiera fui respetada por tanta policía. Pero usted no generó esa reacción. No, mire, yo... Porque uno es también la consecuencia de los actos, ¿no? Claro, es posible. Si usted reaccionó así al presidente, usted me dice, no, él se lo merecía. Entonces, si la gente reaccionó así con ustedes, porque también me imagino que no se sintieron, pues, cómodos con lo que pasó, ¿no? Seguramente eso ha sido, pero yo prefiero, como le he dicho, ser irrespetuosa con una autoridad. Seguramente van a venir un sínúmero de represalias que ya han empezado, es lo que estoy diciendo. Pero ya no le tengo temor, ya he sufrido demasiadas consecuencias de agresiones violentas de todo tipo. En la Asamblea Legislativa he sido agredida y demás. Y ahí era empezado la cosa. Pero no importa. Estoy aquí electa por un grupo que no comparte con el presidente y a ese grupo represento. Y simplemente lo que quiero es hacer un acto de demostración, si vale el término, de rebeldía, pero de sinceridad, porque no pasa porque sea educada. Creo que de educación, una de las pocas que conoce de educación es mi persona, pero no le podría dar la mano a una persona a la que no la considero ni presidente ni la considero absolutamente nada. Es una persona que ha dañado mucho a la justicia boliviana, a los anteriores líderes nacionales, y sigue dañando a la oposición política. ¿Qué le dice a esos opositores que votaron por usted, que la apoyan, pero que no les gustó? No les gustó la actuación de su representante. ¿Qué les dice a ellos? Yo les puedo decir a ellos que me disculpen, pero es una actitud personal. Y eso demuestra que yo soy una persona que tiene libertad de pensamiento y de acción. Que aunque yo venga con el mandato del pueblo, sí los voy a representar a él. Es una actitud, si vale el término, de rebeldía. Y si no son capaces de entenderme, pues mil disculpas, lo estoy pidiendo públicamente. Pero no al presidente, estoy pidiendo a ese electorado que tal vez me ha criticado. Pero voy a seguir de esa manera, no me importa lo que me pase. Pero más allá de esto, lo que yo quiero que la gente entienda, que no todas las cosas que hace don Juan Evo Morales Saima como calidad de presidente está bien. Que él no puede seguir dañando así a la democracia boliviana y terminando de enterrar lo que es la República. Diputada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le habló a la gente que ayer definitivamente la había criticado duramente en las redes sociales por esta reacción. Yo le agradezco la gentileza por permitirme el uso de las cámaras para poderme dirigir a la población. Estoy demostrando abiertamente mi verdadero sentimiento, mi verdadera, si vale el término, rebeldía y dolor por las actitudes que han pasado. No todo lo que hace el presidente de los bolivianos es algo que todo el mundo tenga que estar de acuerdo y no es para cooptación. Simplemente digo que voy a seguir haciendo la oposición que siempre he hecho, pero una oposición real. Muchísimas gracias por permitirme aclarar y sobre todo por la abierta sinceridad de su persona hacia mí. Diputada, nosotros, como usted ve, y ya haciendo un paréntesis, por favor, estamos en época navideña, tenemos nuestro árbol, dirá, ¿qué pasó? ¿Se olvidaron de los adornos? No. Ya es tradición de Levántate Bolivia que este árbol lo puedan armar los buenos sentimientos y deseos de nuestros invitados. Le pido, por favor, que agarre su adorno navideño y podamos colocar en nuestro árbol de los deseos y vamos a escuchar cuál es el deseo de la diputada electa Norma Pierola. Bueno, en esta época de paz, de amor, que debería reunir el amor, la amistad, yo voy a pedir que a Cadena y a todos los que trabajan, Dios los bendiga y les traiga prosperidad. Muchísimas gracias, diputada. Ahí está el primer adornito que tenemos en nuestro arbolito que comenzamos a armar ayer. Y ahí está. Este es el deseo de la diputada electa Norma Pierola. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo soy agradecida con ustedes. Más bien que me dé la mano. No, no, cuidado, no me dé la mano. Sí, aquí está. Muchas gracias. Continuamos con más. Mucha atención porque ahora para su mayor comodidad, Amazonas le ofrece más frecuencias. De La Paz a Santa Cruz y de Santa Cruz a La Paz hasta...